Con el objetivo de mantener la ruta en buenas condiciones, que conduce de San Agustín Tonalá hacia Aldea Champollap de San Pedro Zacatepeques, voluntarios trabajan en el bacheo, actividad promovida por los taxistas de la comunidad de Champollap. Pues viera que nosotros por acá, como siempre hemos visto que la calle está muy arruinada y vemos que los vehículos se arruinan por tanto hoyo que hay. Pues nosotros lo hemos estado haciendo siempre tapando los baches porque no hay de otra manera como hacerlo, entonces nos hemos unido como la asociación de taxistas de Champollap, pues a costo de ellos pues está saliendo el gasto para los materiales, para hacer este trabajo y también gracias a la auxiliatura de aquí de Champollap también ha estado colaborando con nosotros. Lamentaron la falta de apoyo de las autoridades de gobierno para darle mantenimiento a esa ruta que es muy transitada. Y si vemos que nuestras autoridades pues a veces no toman cartas en el asunto y siempre hemos dicho de que acá pues usted se da cuenta que es una calle principal que conduce hacia La Guatibia, donde mucha gente pasa a diario, muchos salen a correr y también con vehículos, van a echar sus baños allá en La Guatibia, pues es una lástima que ver nuestra calle como está, llenos de hoyo, se le ha llamado también a Covial, creo que también ellos no hacen por venir a arreglar el camino, a tapar los baches, creo que ellos ya vienen ya cuando ya está terminadito, solo tomar las evidencias y a cobrar nada más. Las personas desde hace tres años trabajan en el mantenimiento de esa ruta con fondos propios. Reporta Josué Arteano.